El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha autorizado el proyecto para la implantación de la jornada continua en el Colegio Ricardo Mallén de Calamocha. Junto con esta solicitud se presentaron las de otros 128 centros en la comunidad, de las que 124 han resultado aprobadas y solo 5 se han quedado en el tintero en la primera fase de revisión, todas ellas en la provincia de Zaragoza. A partir de ahora los centros como el Colegio de Calamocha deberán someter el proyecto a votación. Para que salga adelante tendrá que recabar como mínimo el apoyo de dos tercios del Consejo Escolar, dos tercios del claustro y el 55% del Censo de las Familias. Los centros tendrán hasta el 16 de marzo para remitir a la Administración los resultados de estas votaciones. Desde el Colegio de Calamocha se está elaborando un folleto informativo para que todas las familias conozcan el procedimiento a seguir y lo que implica la jornada continua. El calendario que se va a seguir en el Ricardo Mallén es el siguiente. Este miércoles 1 de marzo el proyecto se someterá a votación del Consejo Escolar y del Claustro. Desde el jueves 2 de marzo, plazo de recepción de información de las familias. El lunes 6 de marzo se publicarán los censos que regirán la votación. La dirección del centro pide que las familias estén atentas y que hagan efectivas sus reclamaciones acerca de sus datos entre ese día y el 9 de marzo. Será el 13 de marzo cuando se publiquen los censos definitivos, es decir, los que ya no se podrán modificar. Y el 15 de marzo, miércoles, las familias podrán votar a favor o en contra del proyecto. Todas aquellas que no puedan asistir de forma presencial a la votación podrán solicitar el voto por correo en el colegio o por correo electrónico. Desde el centro inciden en que cada uno de los censados que no ejerza el voto se interpretará como un voto en contra del proyecto de jornada continua. Por eso piden a todas las familias que forman parte de la comunidad educativa del Ricardo Mayen que participen activamente en este proceso y que no duden a la hora de plantear cualquier duda que les pueda surgir.